¡Suscríbete al canal! What the fuck, un fan game, el cual, bueno, es, ¿cómo lo diría suavemente? Una mierda, o sea, es el peor juego de Sonic que he visto hasta ahora, hecho por alguien Pero claro, está hecho así a propósito, ¿no? Esa es la gracia de todo este tema Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabéis ese tipo de películas que, de ser tan malas, pero tan tan malas, llegan a ser hasta buenas? Bien, pues este sería el clarísimo ejemplo de eso pasado al videojuego, ¿vale? Este videojuego es tan malo, pero tan malo, que es buenísimo Así que, dicho esto, ¡vamos con Sonic Subjets! Es que ya la musiquita, tío, es brutal Hola, después de Sonic, logradísimas Eggman, que es una salchicha Oh, el rubi fantasma Vale, y... Ok, nos vamos a tomar por culo Madre mía, el Gangnam Style Madre mía ¿2010? Ok, ah, me deja controlarlo Vale, 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 esto ya empieza, esto ya empieza, chavales, ¿eh? Vale, ¿dónde estoy? ¿Qué clase de lugar es este? ¿Por qué mi cara es una puta mierda? Vale, eh, no sé cómo van los controles Ok, vale, con la Y se salta Pero estoy jugando con mando, ¿vale? ¿What? ¿Ha dicho algo? He escuchado Everything Up O algo así Pero no tiene mucho sentido O sí, no sé Bueno, estoy intentando pillar el tema de los controles A ver, así simplemente va corriendo, ¿vale? Supongo que ya está, ¿no? Correr y saltar No tiene que tener mucho más misterio este juego ¡Ay, qué coño! Ah, mire, aquí hay más rings Y, bueno, ¿por dónde tengo que ir? ¿Por ahí delante? ¿O por aquí hay algo más para explorar? Este juego es una paranoia Pero paranoísima, ¿eh? Vamos, ¿hasta dónde puedo subir? ¡Eh, eh! Sigo subiendo, sigo subiendo ¿What? ¡Oh, mierda! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh! Escúchame, eh! Escucha, oye, que sigo Vale He vuelto, he vuelto Bueno, vamos a dejarnos de tonterías Y vamos con... A empezar con la historia de Sonic Suchets Bueno, si es que se le puede llamar historia ¿No? Vale, vamos por aquí ¡Hostia! Mega Drive Presents Esto es más difícil de controlar de lo que parece Porque las dimensiones son jodidas, ¿eh? Aparte va corriendo como si tuviese Parkinson ¿Qué coño? Se escucha la musiquita de Sonic Pero como si fuese súper, súper tétrica, tío ¡Eh! Cuidado que me caigo, que me caigo, que me caigo Sonic Suchets a sequel ¡Ja, ja! De Sonic Fortress Si lo cojones ¿Quién me llama? No puede ser Ese es Tails, tío ¡Eh! Que le hace un daño a Tails, colega Revientalas, revientalas Ahí está Madre mía, triple baja, colega Vale, espera, quiero ver la cara de Tails, por favor ¿Puedo...? Madre mía, tú Tails tiene 57 años, tío ¿Qué le pasa a Tails? Tío, ¿por qué no se está quieto? Vale, ahora sí O sea, le miro y me pega Mira, mira Voy a mirarle, ¿eh? Viene y me pega Cabezas de qué cojones Mira, pum Otra vez ¡Pum! Es en plan ¡Que no me mires! Bueno Vamos a continuar Vamos a matar a los ¡Uy, uy, uy! A las mariquitas robóticas Que tenían un nombre Pero ya sabéis Yo soy una mierda para los nombres No me critiquéis por ello Criticadme por otras cosas Pero por ello, no Vale, ¿y esto? ¿Esto qué hace? ¡Cuidado! ¡Uf! 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 Espera, ¿han muerto Tails? Sí, han muerto, vale Pero ha resucitado, chicos Vamos a continuar Venga, va Toda, hostia Toda, hostia ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! Es que es la polla de este juego, tío Es la polla, te lo juro Ya os digo Es que de tan malo Es brutal Vale, vamos otra vez ¡Oh, no! ¡Eh, eh! ¿Ese era Knuckles? ¡Sí, tío! ¡Es Knuckles! ¡Dios! Y también está en la mierda ¿Qué le pasa a Knuckles? Espérate, espérate Aquí ¿Puedo hacer un primer plano o algo así? Mira, 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 mira ¡Qué maravilla, eh! ¡Madre mía! El team de Sonic Heroes, chavales Lo mejorcito aquí ¿Qué les pasa, por favor? ¡Estad quietos! ¿Se paran o no? Vale, paran y si me muevo Vale Este juego tiene un complejo de violencia Porque si les miro Vienen a pegarme, mira Bueno, ahora como que sudan de mí, ¿no? Pero... ¡Madre mía! Bueno, vamos a continuar Porque... ¡Joder! El chaval que hizo esto estaba drogado Estaba droadísimo Eso sí En la descripción monía Que lo hizo en un fin de semana Lo cual me parece algo Sumamente impresionante ¿No? A pesar de ser la mierda que es Me parece muy impresionante Bueno, vamos saltando Se cargan a Knuckles Estoy... ¡Wow! ¡Qué cojones! Estoy volando Estoy volando, colega ¡Ey! Pero que no toco el suelo Y sigo rebotando, eh Me encanta Venga, va Pues seguimos, seguimos, seguimos Hechos bolitas Vale, ponía boss ahí Apuntando con una flecha hacia allí O sea que... Estamos cerca del boss, chicos ¡Oh! Ahí está Eggman ¡Eh! Espera, espera Aquí puedo hacer un primer plano de Sonic ¡Qué maravilla, chicos! Que... Bueno, Knuckles sigue ahí un poco... Un poco... ¿Qué hace Knuckles? ¡Oh! ¡Hostia! Vale, vale, vale Vamos a por Eggman Vale, primer golpe Segundo golpe ¡Cállate! Tercer golpe This is only the beginning Dice Eggman O sea, esto es solo el principio Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Eso es! Espero que esto no sea como la mayoría de mods en Sonic Mania O Forces No, Forces no En Sonic Mania Porque en Forces Tails lanza una mierda Eh... Que Tails coge y se carga al boss ¿Vale? ¡You little! ¡Torrabilloso Eggman! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso es! ¡Madre mía lo que aguanta el colega! ¡Vamos, hay un salto doble! ¡Ah! ¡Se me ha escapado! ¡Vamos otra vez, otra vez, otra vez! ¡Venga, chicos! ¡Esto está hecho! ¡No! ¡Oh! ¡Se me ha ido, tío! Vamos Lo bueno que normalmente Eggman lo que hace es intentar... ¡Oh, hijo de tu madre! Lo que hace es intentar perseguirte Pero aquí lo que está haciendo es huir de mí Pero yo creo que me lo cargo ¡Ahí está! ¡Me ha matado! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Uf! Casi le podía dar y todo Espera, pillamos rings, pillamos rings Pilla rings Eso es ¿Tengo rings? No, ha sido knuckles ¡Madre mía! ¡Es jodidísimo controlar esto, eh! O sea, cuando va lento es horrible, chavales Va como el culo ¡No viene! ¡Vale! Y Eggman derrotado ¡Ja, ja! ¡Cómo se ha caído, tío! ¡Qué cojones! Eggman es horrible Bueno, anda que... Nuestro equipo también es... Es brutal, eh ¡Ja, ja! ¿Qué cojones? ¿Tira a Eggman al agua? ¡Ay, que se ahoguen, eh! Que le de por el culo ¡Ja, ja! Sea un medido Parece un zurullo Eggman aquí O sea, os lo juro Es horrible ¿Vale? ¡Wow! ¡Ya ves! Este final sí que está guapo, chavales ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ves, chaval! Ok Thanks for playing Bueno, chicos Pues esto ha sido Sonic Shadgets En mi opinión Final épico Canción épica Y videojuego épico Chicos, ya os digo Es de esa mierda Que es de ser tan mierda Es brutal Así que espero que os haya gustado Este magnífico video Espero que le deis a like Y lo apoyéis Si es que queréis más videos del estilo Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima!